Navegando por el mar de tu cuerpo, decidido a naufragar tras de ti El deseo de tenerte es intenso, puedo imaginarme ya encima de ti Quiero probarte, por el cuello besarte, con la espalda acariciarte La tentación es grande y no paro de pensarte Baby yo estoy pa' ti, pensando en ti me entiendo, soñando despierto Tu me tienes así, de tus besos sediento y por tu movimiento Baby yo estoy pa' ti, pensando en ti me entiendo, soñando despierto Tu me tienes así, de tus besos sediento y por tu movimiento Y solo quiero que te pegues y me animes Y que con tus labios me calientes y me exigues No paro de hacerlo, dale sigue, que no quiero que pare hasta que esto termine Quiero que tus ojos se concentren y me miren Y escucharte duro al oído cuando me dices No paro de hacerlo, dale sigue, que no quiero que pare hasta que esto termine Ponte pa' mi cómoda, que esta noche suerte da con el protagonista Protagonista, perdona que insista, quiero conocer cuál es tu punto de vida Mientras vas hablando quiero que te me despistas Como ladrón en la noche sin dejar pisar, haciéndotelo en tu posición favorita Sería un placer de escucharla mientras grita Es protagonista Baby yo estoy pa' ti, pensando en ti me entiendo, soñando despierto Tu me tienes así, de tus besos sediento y por tu movimiento Baby yo estoy pa' ti, pensando en ti me entiendo, soñando despierto Tu me tienes así, de tus besos sediento y por tu movimiento Que que tú matas bebé Con tu mini bien puti, lo tacón y la correa Que reza el de ese booty Desde hace tiempo me tienes maquineando Pagando rondas de black y me tienes gateando, ok Entonces activa te short y muévete con la music Mientras el corillo zumba caliente como la UCI Pero fallan en la puntería, jugada fría Ya llegó tu hombre que cumple tu fantasía Navegando por el mar de tu cuerpo Decidido a la obra de atrás de ti El deseo de tenerte es intenso Puedo imaginarme ya encima de ti Quiero probarte, por el cuello besarte Pon la espalda a acariciarte La tentación es grande y no paro de pensarte Baby yo estoy pa' ti, pensando en ti me entiendo, soñando despierto Tú me tienes así, de tus besos sediento y por tu movimiento Baby yo estoy pa' ti, pensando en ti me entiendo, soñando despierto Tú me tienes así, de tus besos sediento y por tu movimiento Marten, el protagonista La rana, tú sabes, internacional Oye Sam, dile a esta gente que estamos desplazando a los pollitos We back First shot, this is world wide Ellos saben que nosotros andamos ready